Vamos a hablar de nuestro próximo rival de la Ponferradina y en concreto de sus visitas al Heliodoro. La que protagonizarán este sábado a las 5 y media de la tarde será la décima visita a nuestro estadio. En las 9 anteriores pues no le ha ido mal al equipo del Vierzo. 3 victorias, 2 empates y 4 derrotas se han llevado de aquí. La temporada 2006-2007 fue la primera en la que nos visitaron y no empezaron mal. Ya empezaron ahí a dejar claro que iban a ser un visitante complicado para nosotros. Nos ganaron en aquella temporada por 0 goles a 1. En su segunda visita empataron y en la tercera pues no fue la benzina. No, todo lo contrario. En la tercera visita de la Ponferradina y el Heliodoro lograron su triunfo más importante en nuestro estadio, el más memorable. El que supuso su ascenso a segunda división. Fue una temporada en la que estábamos ambos en segunda B y nos enfrentamos en la final de play-off de ascenso a segunda. En la ida perdimos 1-0 en el Toralín y todos recordaremos aquella mala mañana en la que perdimos en casa por 1-2. Nos quedamos nosotros en segunda y ellos con Carlos Ruiz en su fila, por ejemplo, pues subieron a segunda. Dos años después, nosotros ascendimos de segunda B a segunda el año siguiente y nos volvimos a ver a la Ponferradina ya en segunda división. Y ahí por fin, temporada 2013-2014, logramos ganarles en el Heliodoro y lucimos a lo grande. Tenerife 5, Ponferradina 0. Tenerife con Álvaro Cervera en el banquillo y con Ayose Pérez como exjugador estelar de aquel equipo. Sin embargo, las dos siguientes visitas que hizo la Ponferradina en el Heliodoro volvieron a llevarse a punto. Nos ganaron por 0-1 la siguiente y en el año 2016 empataron a 1. Pero ¿qué pasa? Que en 2016 precisamente la Ponferradina desciende a segunda B. No salva la categoría, se van a segunda B y tardaron unas cuantas temporadas en volver a segunda división. Pues bien, en ese año, en 2016, finalizaron los buenos resultados de la Ponferradina en el Heliodoro. Seis visitas hasta ese momento, con tres victorias para ellos, con dos empates y una sola victoria para el Tenerife. A partir del año 2020, la Ponferradina vuelve a visitar el Heliodoro y desde entonces han venido tres veces, no han marcado ni un solo gol y se han llevado tres derrotas. 1-0, 1-0 y el año pasado 2-0. Así que, solo queda pedir que el sábado se prolongue esta última recha del Tenerife contra la Ponferradina. Y bueno, si quieren marcar algún golito, vale, pero que se vayan de vacío, sin punto.